Tú te lo pierdes, mamacita, no te pienso ir a buscarme Te lo pierdes, mamacita, no te pienso ir a buscarme Y yo no te voy a escuchar Tú te lo pierdes, mamacita, no te pienso ir a buscarme Y yo 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 no te pienso ir a buscarme Y se lo pierdo, mamacita, porque yo no te pienso ir a luchar.